Mi nena es pura cadena Si te agarre yo mirando, por tantito que te tiran a decir Y cuando te tragas en tu rumbo, camina derechito a tu lugar Sabes que es lo que estás cenando, como bonito cuidado por ahí Si te veo en la calle guaracheando, miradito te puedes morir Si te veo en la calle guaracheando, miradito te puedes morir Cuidadito Mi nena vino me cela, pero me dice cuidadito Ella dice que no me cela, pero me sigue en la pista donde quiera Mi nena vino me cela, pero me dice cuidadito Se mueve la vecina en su pantaloncito, y tan pronto la miro siento un pellizquito Mi nena vino me cela, pero me dice cuidadito Estoy seguro que ella me sigue, está pagándole un detective porque Mi nena vino me cela, pero me dice cuidadito Cuando yo salgo, cuando yo salgo se pone en tela, por donde quiera se huele a mi nena Mi nena vino me cela, pero me dice cuidadito 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 por donde andas, cuidado con tus pasitos Mi nena vino me cela, pero me dice cuidadito Que no me sigue en la pista, que no me sigue en la pista Que no me sigue en la pista, que no me sigue en la pista Mi nena vino me cela, pero me dice cuidadito 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 por donde andas, cuidado con tus amigos Mi nena vino me cela, pero me dice cuidadito Cuidadito por donde andas, cuidado con tus amigos Y ya di en la pista ¡Eso! 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 Ah, ee. Dile de mi, no me sea. Pero me dice, cuidadito. Cuidadito por aquí. Cuidadito por aquí. Pero me dice, cuidadito. Que me están pendientes de que no me pase el elislo. Pero me dice, cuidadito. Cuidadito, cuidadito, no te pongas el bracito, pero me dices cuidadito, aunque dices que no se va, pero me dices cuidadito, si me dejas salir un momento solito, pero me dices cuidadito, siempre estás mirando cuidadito, pero me dices cuidadito, no me dejas vivir y no me dejas agarachar, pero me dices cuidadito, si solo lo que me gusta es de nadie, pero me dices cuidadito, cuando salgo, no me dejas, pero me dices cuidadito, así me dicen, esa mulata sabrosa, pero me dices cuidadito, cuidado por aquí, pues cuidado por allá, pero me dices cuidadito, si no se nos vende, no me dejas en paz, pero me dices cuidadito. Señores, yo quiero traer aquí una edición del sueño de trompeta, al maestro Nome Villarini que tome el micrófono, al maestro Mario Ortiz Hijo, el micrófono del Chico Rivera, al maestro Luis Perico Ortiz, el micrófono del Primi, y vamos a hacer una controversia amistosa de trompetistas. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Conmigo hasta acabar Pero que dejen que te conocí Pasó la vida llorando Desde que te conocí Te conocí tan solo la vida llorando Desde que te conocí tan solo la vida llorando Llorando loca por tu bebé María lorando conmigo No vas a acabar De María lorando conmigo No vas a acabar Ay, mi chiquita, Lolita, quiere Como yo Desde que te conocí Pasó la vida pensando y llorando por ti Ay, mi chiquita, Lolita, quiere Como yo Ay, mi chiquita, Lolita, quiere Como yo Como yo Yo siento la cosa aquí Cariño, cariño, cariño Y es para ti Ay, mi chiquita, Lolita, quiere Como yo Como te quiero Como te quiero Como te quiero Como te quiero Ay, mi chiquita, Lolita, quiere Como yo Como yo Conmigo Ay, mi chiquita, Lolita, quiere Como yo Ay mi chiquita, Lolita, quiere Como yo Esa llama el coraje sufrido, lo largo así 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 Eso es, eso es Lo largo así 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 Ella me da mucha fuerza, que mi amor me desefuere. Me la quiere ver. Nadie se puede cuando tiene su lado un corazón. Me la quiere ver. Que se entregue por ella, pero se entregue un poco. Me la quiere ver. Me grite, me grite, pero te grita, venga a unir. Me la quiere ver. Juro es que contigo, como que soy feliz. Me la quiere ver. Venga, llores, no lo dejes para luego. Me la quiere ver. Sin tu amor y corazón, ya seguro que has enterado. Me la quiere ver. Quédeme, 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 quédeme. Me la quiere ver. Quédeme, 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 quédeme Así me siento, y aquí me siento Mientras por mi ventana, la madrugada Contigo estoy de nuevo acompañado Mientras te veo tendida el sol de mi almohada Llega de su dimensión, y aprisiona sus besos Siento que me estallé en el cielo Háblame la cama, me encamado aliento Háblame despacio, sin temor en paz Eres sincero, sabe que te quiero Deja que tus manos yo te avance Háblame la cama, que me desespero Toma mi cintura y hazlo navegar Sabores calientes no saben a ti Cuando los ritmos me vengan a ti Háblame la cama, dame tu lugar Ven, sin ti mi vida no puedo Por la caricia que me haga temprano Pégase a mi cuerpo y en este momento Vea que tu ropa pueda destruir Háblame la cama, que me desespero Toma mi cintura y hazlo navegar Sabores calientes no saben a ti Cuando los ritmos me vengan a ti Háblame la cama, dame tu vida Vea que sin ti mi vida no puedo vivir Música 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 Amiga Y dice Háblame la tapa Háblame la tapa Háblame perdición Que me haga temblor Tena, llena mi espacio y mi tiempo Con ese calor que me vas a dar Háblame la tapa Háblame una caricia Que me haga temblor Háblame una caricia Que me vuelva loco Y que poco a poco explote Mi sensualidad Háblame la tapa Háblame una caricia Que me haga temblor Háblame una caricia Ay, que me haga temblor Que me haga gozar Háblame la tapa Háblame una caricia Que me haga temblor Si ahora es que estoy gozando Háblame la tapa Háblame la tapa Háblame la tapa Háblame una caricia Háblame una caricia Que me haga temblor Háblame una caricia Que me vuelva loco Y que poco a poco me haga gozar Háblame una caricia 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 Y dice que el sabor es tanto, te lo busca la gente Y dice que el que lo escucha, lo goza y se divierte Y dice que el sabor es tanto, te lo busca la gente Y dice que el que lo escucha, lo goza y se divierte Y el que tiene un oído, sabe cuando suena bien Y le dice que no sabe, acércalo también Es el sabor, sabor, que el sabor te gusta todo Es el sabor, sabor, que se divierte en un poco Arroyando todo el sabor Arroyando todo el sabor Arroyando todo el sabor Arroyando todo el sabor Y arroyando el sabor, que el gusto te gusta todo Arroyando todo el sabor Esa te meten los huevos en mi corazón Arroyando todo el sabor Es el sabor, que el gusto te gusta todo Arroyando todo el sabor Es el gusto para que escuchen, para el aireado Arroyando todo el sabor Arroyando todo el sabor Arroyando todo el sabor A la vida lleve pasando el apagón Arroyando el sabor Arroyando todo el sabor Es el gusto para que escuchen, para el aireado Arroyando todo el sabor Es el gusto para que escuchen, para el aireado Arroyando todo el sabor Es el gusto para que escuchen, para el aireado Es el gusto para que escuchen, para el aireado Es el gusto para que escuchen, para el aireado Arroyando todo el sabor ¡Gracias! Viene Miguel's canar인 y dice Arrollando al sabor ¿Viene que pasa canarinas? Arrollando al sabor Arrollando al sabor Arrollando al sabor Ahora caramba me toca el tomado Arrollando el sabor Como este sonido mirando Arrollando el sabor Recordando que me hacía la alma Arrollando el sabor Arrollando y arrollando Arrollando el sabor Por la banda de mano y aquí vacilando Arrollando el sabor No lo veis, no lo veis, no lo veis No lo veis, no lo veis, no lo veis Arrollando el sabor Por eso te digo Que hacele boncoy, que hacele boncoy Arrollando el sabor Arrollando el sabor Arrollando el sabor Sigo, sigo, sigo Arrollando el sabor Arrollando el sabor Arrollando el sabor Yo hablo de bailar, no lo veis, no lo veis Oye, vengo yo Arrollando el sabor Porque oye, el día no fue a vivir mi tor Arrollando el sabor El saludo pa' que nos digna, oye, soy yo Arrollando el sabor Puerto Rico en salsa, oye, que yo no haré Arrollando el sabor Oye, arrollé Arrollando el sabor Mira, dale un play que es por favor Arrollando el sabor Es que con esta gente me jure yo Arrollando el sabor Ay, pues chicas, vamos a seguir adelante el río Arrollando el sabor Un sabor, mira, qué bonito Arrollando el sabor Sabo, 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 sabo Arrollando el sabor Y te lo sabe el de la salsa Carolina Arrollando el sabor Deja la rumba, se ha vuelto divina Arrollando el sabor Ven a conocer al bailador Arrollando el sabor Yoyeray, yoyeray, yoyeray Arrollando el sabor Mira, qué sabroso y bonito lo traigo Arrollando el sabor Qué bueno se ha puesto esto aquí Arrollando el sabor Ven a conocer al bailador Arrollando el sabor Arrollando el sabor Arrollando el sabor ¡Vamos! ¡Jobu y Hernate! Ok, vamos a echarnos a un lado porque le tocan los cueros ahora Consigamos dos suquilates en las cocas ¡Jobu y Hernate! ¡Jobu y Hernate! ¡Jobu y Hernate! Esa es Abuel García, Rodoca, Rodoca 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 Esa es Abuel García, Rodoca Esa es Abuel García, Rodoca Esa es Abuel García, Rodoca ¡Come! 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 ¡Renny Miranda Junior! ¡En la coca, William Castillo! ¡Avanta, go! ¡Renny Miranda! ¡Avanta, remanda! ¡Renny Miranda! ¡Eh! ¡Avanta, remanda! ¡Renny Miranda! ¡E должна larga, remanda! ¡Gracias! 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 Samy Vélez, Oliver Santana, Miguel Rodríguez, Miguel Rodríguez, Freddy Miranda, Juan Molina, Gerardo González, las trompetas, Tommy Villarini, Mario Ortiz Quijo, Luis Perico Ortiz, y estos han visto a ustedes bien, muy bien, muy bien, gracias. Muchas gracias, son ustedes increíbles, vamos a levantar esto. Uno, vuelta, tres, y seis. ¡Hijo de la campeona, chúbilo! ¡Es ahí! ¡Vamos! ¡Sí, Dios mío! ¡Fuerte! ¡Buenas señores! ¡Arriba, Mario! ¡Sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Arrollando, arrollando La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arrollando el sabor Arrollando, caro bailando Arrollando el sabor Sigue para adelante Arrollando el sabor Arrollando, arrollando Arrollando el sabor Cayó silencio gozando Arrollando el sabor Pero que bueno se puso esto señor Arrollando el sabor Mirá que el cielo está gozando Arrollando el sabor Arrollando el sabor Arrollando el sabor Señoras y señores, ya lo dijo Un gran sabio de la música Todo tiene su final Nada dura para siempre Pero yo quiero que esta noche La sellemos con el aplauso más fuerte Que se escuche en el cielo para Mario Ortiz Arrollando Que Dios les bendiga A nombre del alcalde José Aponte De la comunicación municipal De este equipo excelente Arrollando De los mejores Están aquí Dirigidos por El maestro Elías López Día oficial de la salsa Arrollando el sabor Con la presentación del Instituto de Cultura Puerto Riqueña Y el gobierno municipal Autónomo de Carolina Huito Morales Gracias Felicidades Excelente trabajo Joey Antony Amén ¡A!. ¡Arrollando el sabor de los lejos ¡Ay! Amén Fueron America ерг cuff kay acabar striving en homme en en g g g g g ¡Listo! ¡Porte que se encuentra con nosotros! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, Listo! ¡Listo, Listo! ¡Listo, Listo! ¡Listo, Listo!